Vlad, el día de hoy vas a tener que adivinar cuál es el durazno de tu novia, de esos cinco que están ahí, ¿ok? Ay su madre, son todos casi que iguales Cuidado que te equivocas, ahí vamos a ir descartando, ¿ok? Aquí está claro que hace por el fin Obvio que está ahí Una de esas, una de esas ¿Y si no lo lees o bien qué pasa? Ya tú verás, no sé A ver, un rádico de filmes ¿Cuál es el film? Adivina, adivinador Este de acá No, 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 este de acá ¿Estás seguro? Ay, parece que sí está medio duro ¿Será? Esta es Carolina No se vale tocar Esta es Carolina, sí Ella es Carolina, el uno, el uno El uno, seguro Que salga el número uno No es Carolina Es Fernanda Y ahora Te quedan tres oportunidades No te equivoques mucho Está acá Está acá Está seguro Este de aquí se ve como filmes Ajá Muy filmes A ver, no se va a tocar mucho No, no, no Este está licroso Está como que brilloso Se ve Acá no le gusta la vaina brillosa Está Ese, el brilloso Dile, se puso algo que no le gusta Este está bien Ok El número cinco Que salga ¿Quién será? No conoce suficiente A Carolina A la madre Con tantos que ha estado Lo confundé Sí, ya lo confundé Y ahora ¿En serio? ¿Tanto así? Esa es una pelota Piensa, piensa y míralos bien Puedes tocar, pero no mucho Piensa, piensa Ah, ya la encontré Carolina tiene una licra igualita ¿Estás seguro? Esa es Carolina Dije Sí, porque Ojalá está como que Esa es una pelota ¿Están bellos y feitos? Sí, la A es una pelota Para ver, para ver ¿Cuál es? Esa es Carolina La número dos Está bonito La dos Es Carolina ¿Será? La dos, mi hijita Te encontré Vamos a ver si es verdad Te encontré con la niña de mi novia Venga, hazme amor Número dos ¡Uuuu! Uy Conoce a la ¡Uy! ¡La cuñada! ¿Y ahora? Tanto las confunde Tenemos hermanas Pero no tenemos ¡Vlad! Te queda una oportunidad No más Solo una ¡Espale! ¡Enserio! No será nada A ver, a ver Esta es mi novia Vengan, déjame amor La número La número 3, ¿estás seguro? Yo soy patrocinador La número 3, que salga ya ¿Será? Amor Oye, la verdad es que es el colmo contigo, Blas O sea, ni porque me estoy haciendo ejercicio Blas, no puedes reconocer cuál es mi tra... Amor, porque es que están iguales ¿Tú cómo vas a decir que están igualitos? O sea, que porque Steven ya haya nacido con el tra... así, porque me he mandado ahí esas cosas, pero que me vas a venir a decir que a mi Tengo el estive ¿Tú te vas a volver con Steven? ¿Te pusiste algo? No, ahora te tienes que ir en el... ¡Es el colmo! O sea, ya estáis que te equivoqué 3 veces pero te equivocasen todas las veces No, no, no quiero ser... ¡Ah! No me va a dar el de él Pero me gusta como me... ¿Carol de todas las cosas en serio? Oye... Ya me quedé sin comer un año.